Entonces decidí mejor cantarles una canción, una canción muy en común, se llama Dios Amor Y como les digo, ojalá y les gusten, lo voy a cantar sin música porque con la música me pongo más nerviosa Ahorita mi voz está un poco roncuda y entonces no sé si me va a salir muy bien, pero ojalá y sí, ¿ok? Miro a tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Y de hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre Mieres sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Ojalá y si les gustó Nada, si necesito ser sincera, he estado triste Muchas cosas han pasado Están pasando Y pues no me dan muchos ánimos de hacer videos como antes Y Quisiera hacer como antes En donde Podía hablar yo Con la gente De ahí